¿Qué es la economía regional? Creo que así como en La Pampa se han reducido varios impuestos, Mendoza, que es una zona productora de vino, también tendría que tener esta reducción de impuestos. Yo creo que tanto el gobernador debe ponerse de pie y pelear junto a los productores. Yo la verdad convocaría a todas las mesas de trabajo a que conformemos una mesa seria, responsable con los bodegueros, a los efectos de que podamos evaluar las condiciones, las temáticas a seguir, y demostrar cuánto afectaría a la economía total de la región este impuesto que se pretende tomar en el 17% aplicable al vino.